Por menos retiran coches de la vía pública. Ahora mismo hay cuatro coches en la acera, en la esquina de estas dos calles. Y lo más irónico, esto. Alguien se acaba de sacar el carnet de conducir. Y esta persona tiene más reciente que hay sitios en los que no se puede aparcar, pero lo hace. Y hay vehículos que por menos ya va la grúa del ayuntamiento, la grúa de donde sea, y se llevan los vehículos al depósito. Por eso, aquí, en los ayuntamientos, ya no digo tal, pero en los ayuntamientos hay mucha, bastante, demasiada discriminación por cuestiones de tamaño de los vehículos. Hay vehículos que aunque les falte una cosa, una cosa, un papel, un documento, un lo que sea, los retiran de la vía pública a saber cuánto tiempo llevarán estos vehículos. Pero no pasa nada, no pasa nada, nadie va a decir nada, nadie va a protestar, nadie va a rechistar. Que ya más fuerte sería si decimos un vehículo vivienda. Si alguno de estos coches fuera vehículo vivienda, vamos, ya estaría la gente protestando, diciendo que venga la grúa, que venga la policía, que vengan los geos, que venga Raimundo y todo el mundo a por ese vehículo vivienda que molesta. Pero no pasa nada.